La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta por el robo de un dispositivo médico para tratar la insuficiencia renal y un medicamento utilizado como analgésico general. Se trata de dos lotes que contenían dispositivos CUAVIC, utilizados en el tratamiento de hemodiálisis, y uno más con analgésico general usado en diferentes intervenciones quirúrgicas. Las alertas emiten derivado del riesgo que representa el uso de estos productos, ya que, al ser robados y desconocer sus condiciones de transporte, almacenaje y manipulación, no se garantiza su calidad y seguridad. La autoridad sanitaria llamó a la población en general a que, en caso de localizar puntos de venta donde se comercialicen los lotes mencionados, denuncie en la página de internet de la COFEPRIS. CC por Antarctica Films Argentina